Una vez más el Ingenio Mayagüez S.A. hizo un reconocimiento especial a la mejor cooperativa de trabajo asociado del corte de caña, un programa permanente que analiza y destaca factores como la calidad, rendimiento, baja accidentalidad e índice de asistencia. En esta oportunidad la CTA ganadora fue Coopradera, quien cuenta con 81 asociados y que ya había recibido esta distinción en dos oportunidades más. El día recreativo se inició desde tempranas horas de la mañana y la alegría se percibió desde la llegada a las instalaciones del Centro Recreacional Confandi Arroyondo, tanto de los asociados como de sus esposas e hijos. Me parece muy importante porque sale uno de tanta rutina que tiene a diario, porque la rutina uno es madrugar y ellos se van al trabajo y vuelven por la tarde y así siempre. No hay descanso y entonces hace falta estas recreaciones, algo muy importante, han pensado en nosotros y estoy muy agradecida por eso. Realmente nos hemos sentido muy contentos acá, hemos ya participado en unas dos ocasiones de este evento, el año pasado también, y realmente eso entusiasma mucho a los empleados para que sigan haciendo un buen trabajo y buen uso de las herramientas que allá en el ingenio le dan. Así que muchas gracias a sus gerentes y a todos los dirigentes que tienen a cargo de este ingenio. Los directivos de la empresa compartieron diferentes actividades con un total de 346 personas que llegaron al lugar dispuestos a pasar un día inolvidable. La pasamos muy bien, brincamos, saltamos, compartimos, el almuerzo estuvo muy rico, los muchachos están bañando, delicioso. Y a Mayagüe muchas gracias por estos eventos. La jornada incluyó el disfrute de la zona de piscinas, juegos, dinámicas, concursos, baile, refrigerio y un delicioso almuerzo. Estoy aquí reunida con mi familia, mi papá y mi mamá, aquí en Mayagüez, fue una jornada especial, cheverísima. Dieron la oportunidad a nosotros los hijos mayores de 18 años de compartir con la familia, de bañar, bailar, gritar, de todo un poquito. Entonces, mejor jornada que esa no pudo haber habido. Muy lindo, muy agradable. En todo caso le doy gracias a Mayagüez por ese gesto lindo que tuvo con mi familia y con toda la familia de la Compradera, que es muy lindo. Que sigan adelante y mi Dios le pague. De esta manera el ingenio Mayagüez S.A. estimula las buenas prácticas en la labor que desarrollan las diferentes CTAs del corte de caña, promoviendo la recreación y la integración de la familia. Mayagüez S.A. Energía saludable.